Ay, qué cosita tan bella, ya se quiere, ya se quiere. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Él es chiquito, bebé colibrí a su 18 días de nacido, un día antes de volar del nido. Su hermana chiquita también está allí, solo que chiquito es el más apurado por volar. Este día hasta tuvimos que colocar una manta abajo del nido porque de repente hacía mucho viento y temíamos que se cayera y se golpeara en el piso o le hiciera daño el gato de casa que ya les había dado un buen susto dos días antes. Esto se los mostré y expliqué en video anterior. Si no lo han mirado, se los recomiendo. Este fue uno de los días que tuve que estar casi todo el día al pendiente de ellos y con sentimientos encontrados. Quería mirarlos volar del nido con éxito, pero a la vez me dolía en el alma que se fuera. Ya estaba demasiado encariñada con ellos y también con mamá Esmeralda. Y creo, bueno, al menos yo así lo sentía. También ellos estaban encariñados y agradecidos con mi esposo y conmigo por cuidarlos en lo posible desde que eran dos pequeñísimos huevitos. Me miraban con ternura mientras intentaban emprender su vuelo y a mí se me partía el corazón de pensar que tal vez ya no los volvería a mirar. Pero eso no sucedió. Lo verán en próximos videos. Por lo pronto, contemplen estas maravillas, chiquito y chiquita, antes de volar del nido y a mamá Colibrí alimentarlos. Y si les ha gustado este videíto, por favor, regálenos un like, haga algún comentario y compártanlo para que YouTube lo recomiende a más personas. Y no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierda mirarlos volar del nido. Y no olviden suscribirse a mi canal. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!